Hoy me entregaré Chaval, el mundo no acaba, maldito reloj, si el tiempo parara Hoy me borraré, me evaporaré, no quedará nada Que nada ha salido bien, ya no me importa No lloraré, tranquilo, chaval, el mundo no acaba Maldito reloj, si el tiempo parara Me entregaré, me condenaré Me borraré, me evaporaré Tranquilo, chaval, el mundo no acaba Maldito reloj, si el tiempo parara Tranquilo, chaval, el mundo no acaba Maldito reloj, si el tiempo parara Maldito reloj, si el tiempo parara